El gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas que suman al menos 50 millones de dólares por 7 capos del narcotráfico en México. A cualquier persona que proporcione información que conduzca al arresto y barra o condena de estas personas, esta es la lista y las acusaciones. Rafael Caro Quintero es un narcotraficante mexicano que fundó el cártel de Guadalajara ahora desintegrado con nivel Ángel Félix Gallardo y otros narcotraficantes en la década de 1970 y fue presuntamente responsable del cultivo, envío y distribución de grandes calidades de marihuana a los Estados Unidos desde México. De 1982 a 1984, el agente especial de la Administración de Control de Drogas, DEA, Enrique Kiki Camarena, investigó la organización de narcotraficantes de Caro Quintero y otros en México. La investigación de la DEA dio lugar a incautaciones de drogas que dañaron gravemente a la organización. A partir de 1984, los miembros de la organización Caro Quintero supuestamente tomaron parte en una serie de acciones para tomar represalias contra la DEA y en 1985, Caro Quintero y otros asesinaron a John Clay Walker y Alberto Radelat, ciudadanos estadounidenses que erróneamente consideraron agentes de la DEA. Más tarde, en 1985, Caro Quintero y otros supuestamente secuestraron, torturaron y asesinaron a la agente Camarena y Alfredo Zavala Abelard, un piloto mexicano. Tras los asesinatos, Caro Quintero huyó a Costa Rica, pero luego fue arrestado y extraditado a México, donde fue condenado a 40 años de prisión por asesinato. Luego de su arresto, el cártel de Guadalajara se desintegró y sus líderes se incorporaron al cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez. Caro Quintero fue liberado de la cárcel el 9 de agosto de 2013 después de que un tribunal estatal mexicano concluyó que había sido juzgado de manera indebida. Sin embargo, una corte federal mexicana emitió una orden de arresto contra Caro Quintero el 14 de agosto de 2013. Es un fugitivo buscado en México, Estados Unidos y otros países. Caro Quintero fue acusado en el Distrito Central de California de los Estados Unidos por violaciones de secuestro y asesinato de un agente federal. Conspiración para secuestrar a un agente federal. Delitos violentos en ayuda de chantaje. Conspiración para cometer delitos violentos en ayuda de chantaje. Posesión con la intención de distribuir marihuana y cocaína. Y continuar con la actividad criminal. Recientemente se le acusó de continuar coordinando células del cártel de Sinaloa en Phoenix, Arizona, para el trasiego de drogas en la región. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Rafael Caro Quintero. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, es el presunto fundador y actual líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una importante organización de narcotráfico con sede en Jalisco, México. CJNG y Oseguera Cervantes llegaron al poder alrededor de 2009 cuando el líder del cártel de los Valencia Milenio comenzó a perder el poder. Oseguera Cervantes aprovechó esta calma en el liderazgo y se unió a los Quinis para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución de medicamentos de Jalisco, Nayarit y Colima. A través de la violencia extrema, la corrupción y la extorsión, CJNG ha aumentado su presencia en México, participando en batallas territoriales en todo el país y expandiendo constantemente su territorio y control. Oseguera Cervantes supuestamente ha transformado el CJNG de una organización de tráfico de drogas de base regional en un poder del crimen organizado internacional, involucrado en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo. Oseguera Cervantes supuestamente produce cantidades de varios cientos de kilogramos de metanfetamina y heroína, y tráfico en cantidades de toneladas de cocaína de varias toneladas. Oseguera Cervantes ha sido acusado en una acusación federal del Distrito de Colombia 2014 por violaciones al Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 848, 959, 960 y 963, y Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 924. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, es el presunto líder de la Organización Criminal Transnacional, CO, de Mesa Flores, un importante grupo de narcotráfico con sede en Sinaloa, México. Mesa Flores fue anteriormente un líder de alto rango en el cártel de los Beltrán Leiva. Mesa Flores fue considerado como el hombre de la mano derecha de Alfredo Beltrán Leiva antes del arresto de Beltrán Leiva en 2008. En la organización Mesa Flores es presuntamente responsable de la posesión, distribución e importación de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a Estados Unidos, y ha controlado predominantemente la distribución de drogas en partes de Sinaloa, Sonora y Nayarit. Mesa Flores ha sido acusado en una acusación federal en el Distrito de Columbia de los Estados Unidos por violaciones de armas de fuego del título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 959, 960 y 963 y título 18, Código de los Estados Unidos, sección 924. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de Fausto Isidro Mesa Flores. Adelmo Niebla González es el presunto líder de la organización criminal transnacional Niebla González, que está alineada con el cártel de Sinaloa. Niebla González es presuntamente responsable de la importación ilegal de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina desde México para su distribución en los Estados Unidos desde aproximadamente 1995. Niebla González controla supuestamente grandes áreas del norte de Sonora, México, cerca de la frontera de Arizona-Sonora, y controla el área de Durango, en la región del Triángulo Dorado. Niebla González supuestamente cultiva marihuana y produce heroína y metanfetamina en esta área. Niebla González tiene una acusación federal de 2015 del Distrito de Arizona de los Estados Unidos por violaciones del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Secciones 848, Empresa Criminal Continua, 963, Conspiración para Distribuir Marihuana una Sustancia Controlada, por Importación Ilícita, 846, Conspiración para Distribuir Marihuana una Sustancia Controlada, y 841, A, 1, y Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956, Conspiración para Lavado de Instrumentos Monetarios. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y barra o condena de Adelmo Niebla González. Ismael Mario Zambada García, El Mayo, uno de los criminales más buscados de México, ganó notoriedad en la década de 1990 como coordinador principal de varias organizaciones narcotraficantes mexicanas y como miembro principal de la organización Amado Carrillo Fuentes. A fines de la década de 1990, Zambada García emergió como uno de los narcotraficantes más fuertes de México, capaz de transportar cantidades de toneladas de cocaína y marihuana y cantidades de heroína de varios kilogramos. Zambada García supuestamente era principalmente en los estados de Sinaloa y Nayarit, pero ejerce influencia en una gran parte de la costa del Pacífico de México, así como en Cancún, Quintana Roo y Monterrey, Nuevo León. La organización Zambada García supuestamente recibe cantidades de cocaína de varias toneladas, a través de medios marítimos de fuentes de suministro colombianas. Después de recibir la cocaína, la organización Zambada García supuestamente utiliza una variedad de métodos, incluidos aviones, camiones y automóviles para transportar la cocaína a la frontera de Estados Unidos y México. Los miembros de la organización Zambada García presuntamente contrabandean la cocaína a las células de distribución, incluidas las células principales en Arizona, California, Chicago y Nueva York. La organización Zambada García, al igual que otras importantes organizaciones mexicanas, supuestamente depende de los envíos de divisas para transferir los ingresos de las drogas a través de la frontera de Estados Unidos y México. Zambada García supuestamente ha invertido en una serie de negocios en México y tiene propiedades inmobiliarias extensas. Zambada García fue acusado formalmente el 28 de enero de 2003 por un gran jurado federal de Washington después de Cristo por violaciones al título 21 de los Estados Unidos. Sección 959 y 963. Esta acusación se dio a conocer a fines de julio de 2003. Se emitió una orden de arresto provisional de conformidad con esta acusación. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y barra o condena de Zambada García. Juan José Esparragosa Moreno, el azul, es uno de los criminales más buscados de México y presuntamente el líder del cártel de Sinaloa, una organización de narcotráfico, TOC. En la década de 1970, Esparragosa Moreno supuestamente fundó el cártel de Guadalajara con otros capos de la droga mexicanos. Después del secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena, Esparragosa Moreno fue arrestado y encarcelado por cargos de narcotráfico y su presunta participación en el asesinato del agente especial Camarena. Después de la liberación de la prisión de Esparragosa Moreno, supuestamente unió fuerzas con el cártel de Juárez, trabajó como jefe de operaciones y luego se convirtió en el segundo al mando, detrás de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esparragosa Moreno es buscado por conspiración para importar una sustancia controlada, conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada e importación de una sustancia controlada. El 24 de junio de 2012, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congeló los activos de los miembros de la familia de Esparragosa Moreno, que consistían en varias estaciones de servicio, un centro comercial, una empresa de vivienda y otros negocios, en virtud de la ley de designación del clavo de la narcótica extranjera de la Casa Blanca. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de Juan José Esparragosa Moreno. Juan Reyes Mejía González es supuestamente un miembro de alto rango en la Organización de Tráfico de Drogas del Cártel del Golfo y encabeza a los robos, una facción del cártel. Se alega que Mejía González es responsable de facilitar los envíos de drogas entre las fuentes de suministro de cocaína de América Central y América del Sur y las operaciones de transporto del cártel del Golfo en Nuevo Laredo y Reynosa. Mejía González es acusado en una acusación federal de 2008 en el Distrito de Colombia de los Estados Unidos por violaciones al título 21, Código de los Estados Unidos, secciones 959, 960 y 963, y título 18, Código de los Estados Unidos, sección 2. Mejía González también tiene acusación federal de 2006 en el Distrito Norte de Texas de los Estados Unidos, división de Dallas, por violaciones de narcóticos y lavado de dinero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y barra o condena de Juan Reyes Mejía González.